Ha sido reconocida por la UNESCO en el 2005 como Patrimonio Moral y Material de la Humanidad. Además de la lengua, por el legado cultural que tiene palenque, el baratico, la música, el territorio. Entonces, la lengua palenquera tiene una construcción o aporte aplicado del castellano, del inglés, del portugués. ¿Por qué? Recordemos que venían esclavos que eran de representantes portugueses e ingleses. Entonces, todo esto es acá, aquí, la necesidad de comunicarse debía surgir por algún modo. Y surgió la lengua palenquera. La lengua palenquera hoy tiene una cátedra del Colegio San Basilio de Palenque, donde se dicta desde primaria hasta el bachillerato la lengua palenquera. Los jóvenes nuestros deben reconocerla, aportar a ella con su comunicación constante, en el uso para que no desaparezca. Es una de las políticas educativas que tenemos acá, en el cátedra vital de la lengua palenquera. ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Porque es que el palenquero tiene un elemento y es que hay que estar constantemente yendo y viniendo palenques. Entonces eso hace que la gente se relacione y se identifique con la gente. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!